Bueno, el mundo del fútbol nunca se sabe. Puede ser que vuelva al Barça, puede ser que me quede en la Roma, puede ser que vaya a otro equipo. Siempre le he dicho, en el mundo del fútbol nunca puedes prever qué va a pasar porque en un partido te puede cambiar todo. No, 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 porque primero que sí que sé que se llegó a crear un poco de polémica, pero tampoco entiendo por qué, porque creo que no hubo nada. Al contrario, yo a la Bea Guardiola dije que para mí, gracias a él, el Barça está donde está y que es el mejor entrenador que puede tener el Barça. Un momento, aquí, ¿vale? Bien, bien. Gracias. Por favor, aquí los dos. Gracias. Gracias. Un segundo. Aquí, ¿o? La... ¿Puedo poner el mes? Eh. Gracias. Gracias.